Madres Emprendedoras, episodio 79. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast de Madres Emprendedoras, el podcast, el programa en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres y mujeres emprendedoras a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy, viernes 21 de diciembre, estamos en estas festividades para el lunes 24, es un episodio especial por Navidad, así que no se lo pierdan, pero hoy estamos el día de hoy, viernes, por fin viernes, en nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora, un tema muy importante en nuestra sección de Mujer, Familia y Trabajo, recuerden los viernes hablamos cosas propias que vivimos, las madres, las que somos emprendedoras y que tenemos que convivir y equilibrar estos dos grandes mundos, así que un tema muy interesante, ya porque estamos vísperas de la Navidad, familia y trabajo en Navidad, y no sin antes dedicar este podcast a todas aquellas mamitas que están pasando necesidades económicas, que me consta, y yo también en algún momento también he vivido de las malas, donde estamos en el fondo del todo y que a veces la parte económica nos va en contra, pero que aún así mantienen ese espíritu navideño al máximo para brindar a su familia una mejor Navidad y obviamente a todos los que lo rodean. Para todas aquellas mamitas que a pesar de las dificultades siguen ahí batallando, luchando y generando lo mejor para su familia y para todas aquellas que lo rodean, va dedicado este podcast. Y bueno, también quiero aprovechar para invitarles y pedirles de favor que visiten katiaman.com porque deseo su votación para ver cuáles son los cursos que se van a lanzar en prioridad. El de, como estamos en el viernes, vamos a hablar todos los cursos que van a hablar sobre este tema de Madre vs. Emprendedora, y es mantenerse en energía al máximo, como estar siempre al máximo de nuestra energía, rebosándonos para, a pesar de las dificultades, seguir a tope. El segundo, gestión del tiempo, importantísimo como Madres, el tiempo es un activo, importantísimo porque podemos, cómo gestionarlo para ser más eficientes, más productivas, importantísimo. Tres, gestión del dinero, esa mentalidad de que el dinero de pronto es malo, cosas preconcebidas, que de pronto si tengo yo dinero le quito a muchas otras personas. Y iremos viendo poco a poco en este curso, cómo ir quitando esos tabús del dinero e ir incorporándolo a nuestra vida de manera positiva, porque sí, el dinero no es malo, es importante, y las personas que piensen que es malo tener dinero, pues ahí está la cuestión de que con este curso lo vamos a cambiar. Vamos a ir viendo cómo podemos ir cambiando esas preconcepciones. Video o curso, perdón, número cuatro, viviendo en abundancia, como nosotros, por nuestra naturaleza somos abundantes y cómo con nuestras acciones o cosas que nos han pasado vamos limitando nuestros pensamientos y por sí también a veces viviendo en escasez, vamos a ir cambiando esa mentalidad. Recuerden que todos estos cursos ayudan muchísimo a mantener, a cambiar esos malos paradigmas, esos prejuicios que tenemos en las diferentes áreas para vivir nosotras desde el inicio, irnos depurando y generar todo lo que queremos de positivo para nuestra vida a través de estos cursos. Otro, obteniendo la salud perfecta. Obviamente nosotros como más desemprendedoras sí que somos un activo importante en nuestros emprendimientos, en la vida, para la vida de nuestros hijos también incluso. Como yo escuchaba a una periodista que la admiro mucho, que es Michelle Oquendo, que decía que una de las cosas que ella cambió cuando se casó y sobre todo cuando tuvo un hijo es que se quitaba la libertad. ¿A qué me refiero esto? A que, bueno, pues ya no se puede, uno puede morirse tranquilamente antes o no pasa nada. Pero cuando uno ya tiene a nuestros, tenemos a nuestros hijos que dependen de nosotros, pues ahí sí que debemos ir pensando bien las cosas, ¿no? Y dentro de esto, ¿por qué traigo a corazón esto? Porque la salud perfecta, que sí la podemos conseguir, pues depende de nosotros. Ya en todo esto vamos a ir hablando en el curso, como número cinco. Número seis, tus energías al máximo. Nosotros tenemos diferentes energías en nuestro cuerpo canalizadas que a veces no las conocemos y que podemos sacarlos al máximo para obviamente beneficio nuestro y de nuestra familia y de nuestro propósito de vida. Siete, hacia tu destino extraordinario, hablando de propósitos. Cada cual vino al mundo por un objetivo, tiene un propósito dado, vino con dones únicos. Entonces ir encontrando esa conexión, porque de nada sirve emprender. Si estás emprendiendo en algo que no te gusta, que no te apasiona, que no te hace sentir feliz, vamos a ir viendo en este curso cómo identificar ese destino extraordinario. Ocho, cómo conseguir relaciones extraordinarias. Entonces es importante tener buenas relaciones con todas las personas que nos rodean, sea nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras amistades, nuestra familia, nuestros colaboradores. Cómo tener esas relaciones al máximo, de manera extraordinaria. Ver también cómo equilibrar entre ser madre y mujer emprendedora. Y con este término, y es cómo criar hijos emprendedores, porque a veces pasa y se ve repetidamente que a los emprendedores avanzan, surgen, pero no han inyectado ese chivo emprendedor en sus hijos. Y a veces es un tema de preocupación, si vale el término, de ver que de pronto sus hijos no tienen el mismo éxito como ellas. ¿No es cierto? Así que bueno, ahí están planteados los 10 cursos. Recuerden ingresar a cateman.com para votar. Bueno, ahora sí, entremos en este episodio de hoy. Familia y trabajo en Navidad. Bueno, recordar que en la Navidad, en esta época, sí que a veces tenemos sentimientos encontrados. Pues hay veces cosas que no nos salieron bien. También tenemos ese reto constante como madres de equilibrar siempre el tiempo entre familia y trabajo. Es un periodo en este tiempo en la Navidad, que ya mismo viene fin de año, para evaluar. También para descansar, si de pronto hay personas que sí toman descanso en estas fechas. Un tema para reflexionar cómo ha ido, cómo nos hemos comportado realmente los objetivos, las metas, todos los anhelos planteados al inicio del 2018 se dieron. Hay muchas personas, y yo pasé hace unos tres años, que de pronto pierden a un ser querido, alguien que ha perdido a un ser querido en este año de pronto, o en años anteriores que todavía no he superado ese dolor. Entonces, y también es época para proyectar. También a veces dice, bueno, estamos evaluando, ¿qué hicimos? Pusimos estas metas, o me puse muchísimas metas y no las cumplí, o de todas estas sí cumplí una, pero de pronto no resultó como yo quería. En fin. Y también, obviamente, esto nos va a servir para proyectarnos. Ya iremos pensando en base a esta evaluación. Van cambiando, hemos adquirido este año, por ejemplo, nuevos conocimientos, o terminamos una carrera, o aprendimos algún arte nuevo, o conocimos nuevos amigos para ser socios estratégicos para un nuevo emprendimiento. Esta época también es para proyectar. Así que, dentro de esta evaluación que habíamos hablado al inicio, evaluar los logros del año, sí que, como habíamos dicho, podíamos, podríamos sentir frustración por las cosas no solucionadas, por las metas no superadas, impotencia, por ejemplo, a veces estamos hablando que un año, este año de pronto para muchos hogares no fue muy bueno en la parte económica, no poder dar lo mejor a nuestros hijos, por estos problemas económicos que decimos, o porque también en esta Navidad, o sea, en general, la sociedad nos va jalando para el tema del consumo, que compre esto, que compre lo otro, y hay veces que lo importante, el tema de compartir, el tema de ser solidarios, se deja como segundo plano. Entonces, si a todas estas cosas que estoy comentando ahorita, a alguien le ha pasado, por favor comenten en e-box, pueden comentar o pueden dejar, en Katia Manga y Slash contactar, también pueden dejar sus comentarios sobre, se sienten identificadas sobre esto, qué opinan, cómo afrontan estos desafíos, por ejemplo, y hay un par de consejos que yo, en lo particular, he utilizado para ir viendo todos estos escenarios, que, como decíamos, es un cruce de emociones, que esto pasó en la parte emocional, en la parte económica, en la parte profesional, ir evaluando, ¿no es cierto? Pero, ojo, un tema importante es, como siempre había dicho en otros episodios del podcast, y no me cansaré de decirle, es un equilibrio, buscar un equilibrio en nuestras vidas. Obviamente, lo vamos a conseguir a través de una meditación, para ir identificando realmente si este año le pusimos realmente interés en lo que nos gusta y lo que nos apasiona, sí, sí lo hicimos, o, o, y también identificar, ya te hiciste esa pregunta, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué yo vine al mundo? ¿Por qué estoy aquí? Pues de pronto esta fecha es ideal para ir reflexionando sobre estos temas. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de compartir con otras personas que menos lo necesitan, tuve, hice ese, ese, de pronto, ese objetivo con la comunidad, lo conseguí, de pronto a través de fundaciones, por ejemplo, hay muchísimas fundaciones en cualquier parte, en donde tú te encuentres siempre habrá por ahí alguna fundación, alguien que sí, realmente, apoyo a los niños huérfanos, a los niños que están enfermos, a los ancianitos que son olvidados, privados de la libertad, personas enfermas, bueno, en fin, también darnos esa, pensar que si de pronto nos hemos portado egoístas pensando solo en nuestro crecimiento personal, profesional, solo en nuestra familia, pues sí que deberíamos pensar que debemos dar, oponernos, plantearnos como objetivo integral de nuestra vida, un objetivo con la sociedad. ¿Qué estoy haciendo yo por la sociedad? Vale la pena tomarlo en cuenta. Y claro, otro de los consejos que puedo compartirles después de pronto sentir esta serie de sensaciones entre felicidad y alegría, que nostalgia, que incumplimiento por algo, pues tener fe, tener esperanza de que ya viene un nuevo año, si es cierto que se acaba un año 2018, como sea que nos haya tocado, pues ver lo positivo de la vida y tenerle fe y saber que como sea cual sea, que sea nuestra situación, sea una situación económica negativa, positiva, si perdimos a un ser querido, si estamos tristes por algo, se rompió una relación, o si creció una relación, bueno, cada cual tendrá escenarios diferentes. Yo les invito a que independientemente del escenario que cada cual nos toque vivir, realmente le pongamos fe y esperanza para que este año que viene, el 2019, lo tomemos con ganas, con energías, con ganas de cambiar, de poner nuestro granito de arena para apoyar a la paz en el mundo, para compartir, para ser más solidarios, compartir conocimientos, a arrancar un nuevo emprendimiento, también, ¿por qué no? Y dentro de esto también les quería comentar que hay emprendimientos de mujeres y madres y emprendedoras que son muy interesantes, por ejemplo, hay gente muy creativa que, por ejemplo, en estas fechas saca tarjetas de regalo o manualidades y artesanías. Wow, o sea, son cosas impresionantes estos adornos también que hacen por Navidad y que a través de esto también apoyan algunas fundaciones también. Y bueno, yo había encontrado esta y les invito a que ingresen a estas de mujeresemprenden.com.arg. Están lanzando una campaña que, por ejemplo, con el hashtag en esta Navidad yo le compro a una emprendedora. Me gustó muchísimo porque así apoyamos a más madres que de pronto, es que hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, madres que han sido abandonadas y que ya no tienen el sostén que era su esposo y ahora se dedican a tratar de lanzar algún emprendimiento para ellas ser el sostén de su familia y también de sus hijos. Entonces, es importante, les invito a que entren a este hashtag, vi que hay emprendimientos en diferentes partes. Este es de Argentina sobre todo. pero vale la pena que veamos, que nos apoyemos en este tema de ser unas madres emprendedoras. Y bueno, también como un consejo final es que tengamos una visión. Una vez identificado cuáles son los que nos gusta, qué nos apasiona, para qué vinimos a este mundo, obviamente tener visión. Qué proyecto en este 2019, a un año obviamente, a tres, a cinco años, es un ejercicio que vale la pena hacerlo. Bueno, proyectar proyectos al futuro es importante, entonces saber cómo hacer una evaluación de ideas de negocio, cómo hacer un análisis, un diseño, una estrategia, un plan de acción. Es importante ponerse en acción, recuerden, porque nada, todo podríamos escribir, todo podríamos hacer, buenas intenciones podríamos tener, pero si no vamos a la acción, muy difícilmente podemos llegar a concretar algo. Así que, bueno, ahí queda la acción planteada. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden vivir con mucho entusiasmo, con mucha fe, con sus familias. Visualicen lo positivo de la vida en esta Navidad, compartan y también piensen en esos emprendimientos. Recuerden que si quieren que les asesore en estos emprendimientos, sobre todo online en el 2019, en tema de marketing online, estoy aquí para servirles, pueden contactarse a catamán.com barra contactar. Bueno, gracias por estar ahí, por estar al otro lado en el podcast, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y por suscribirse también al canal donde tenemos las pastillitas de conocimiento, por entrar al grupo de Facebook, donde siempre estamos también compartiendo conocimiento con más madres emprendedoras y a las madres de Quito, atención al meetup de madres que trabajan desde casa en Quito, porque se está preparando el evento para enero. Así que no olviden y no me queda más que despedirme. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes Navidad con otro episodio del podcast sobre temas de emprendimiento. Así que les mando un fuerte abrazo, bendiciones y a descansar. Gracias. Gracias. Gracias.